Gina, ahí está tu canción, El Güey en Candela. Yo perdí ese amor que no te pueda olvidar. Yo perdí ese amor que no te pueda olvidar. Yo perdí ese amor, el arduño de mi vida. Cuando no tengo nada, que me gusta lo que sé. Cuando me pica el hambre, que me brinda el amor. Si me voy a Nueva York, que me voy a volver. Tenemos una niña, tú y yo hay que guiar. Tenemos una niña, tú y yo hay que guiar. No te lleves tú de nadie, que hablar tanta mentira. No te lleves lo que diga, tú sabes que yo te amo. No te lleves tú de nadie, que te llene la cabeza. El que llena la cabeza, quiero verte en la candela. El que llena la cabeza, quiero verte en la cantaleza. Si te gusta tu mujer, no te lleves tú de nadie. Si te gusta tu nendita, no te lleves lo que diga. Que no podemos vivir aquí, vámonos pa'l otro lado. Cuando me puso mal, ella puso a llorar. No te lleves tú de nadie, vámonos pa'l otro lado. La candela, viva el pueblo de Consuelo. El estudio resalva a domicil. El hombre rojo, llena, ahí está tu canción. El día es el amor que no se puede olvidar. El día es el amor que no se puede olvidar. El día es el amor que no se puede olvidar. El día es el amor que el dueño de mi vida. El dueño de mi vida. Gracias.